Zamba del toro Daniel, cantor querido de Salta Abran un vino por él, brille la estrella más alta Abran un vino por él, brille la estrella más alta Destino del nombrador, andar pintando su aldea Un acorde de color para una zamba carpera Un acorde de color para una zamba carpera Trobador del amor, acaricia su guitarra Y la luna de los cerros y los soles de los chacos De sus manos se derraman Y le regala una rosa a una novia provinciana Música Zamba del toro Daniel, en noche de Salamanca Vienen a bailar con él, los brujos de las comparsas Vienen a bailar con él, los brujos de las comparsas La albahaca del carnaval, perfuma el valle del herma Empanadas con ají, pa' que el cantor no se duerma Trobador del amor, acaricia su guitarra Y la luna de los cerros y los soles de los chacos De sus manos se derraman Y le regala una rosa a una novia provinciana